Está bien, carnaval es todo, todo se tiene que soportar, nadie se tiene que enojar. Pero una realidad también, carnaval alegre, hay que disfrutar, siempre y cuando elevo, deje de bloquear. Ahí vamos a sacar también otras colitas que tengo de respuesta. Carnaval alegre, hay que disfrutar, siempre y cuando elevo, deje de bloquear. Ajá, ah, bien. Se va a venir larga entonces, va a ser un contrapunteo por lo que estamos viendo. En Santa Cruz desbloqueaste, en Cochabamba arrugaste, ¿por qué te asustaste? ¿Usted se asustó? ¿Por eso no fue a desbloquear en Cochabamba como desbloqueó en Santa Cruz? Eh, Jimena, lo que quería el compañero Evo era muertos, era ver sangre, era victimizarse, ¿no? Y con eso él iba a sacar a todos los departamentos a bloquear. Él quería que todo Bolivia esté paralizado, ¿no? No le dimos la razón, él estaba buscando a que cualquiera de nosotros haga un desliz y ahí echarnos la culpa, pero no le dimos esa razón y ahora más bien todo el pueblo volviendo sabe que este bloqueo es por una candidatura, por nada más. En vano es un pretexto que están esperando ahí de la Asamblea que se apruebe la ley. Eso es una mentira porque los diputados y senadores, principalmente de la Levista, debieron haber trabajado el año pasado ya y no lo han hecho, no sé por qué están ganando su salario ahí, pero bueno, ahí está, así lo configuraron este bloqueo pensando llevarse votos a su bolsillo, el compañero Evo lo que ha encontrado más bien es totalmente lo adverso, el repudio de toda la ciudadanía. Gracias, ministro.